Un tren cargado de oxígeno. Este expreso transporta cisternas de oxígeno medicinal para los estados indios más afectados por una segunda ola de coronavirus devastadora. Cerca de 20 millones de personas se han contagiado el COVID-19 en India, donde los hospitales siguen saturados y los insumos médicos escasean. Por eso, además de la ayuda internacional que empezó a llegar al país, las autoridades han apelado a industrias como la del acero para que aporten tanques de oxígeno para tratar a la población más afectada. Este país de 1.300 millones de habitantes ha registrado 8 millones de nuevos casos desde fines de marzo, según datos oficiales, aunque muchos especialistas estiman que son muchos más. En un intento por aliviar la presión sobre el sistema de salud, las autoridades de Nueva Delhi anunciaron una prórroga de una semana del confinamiento, que debía terminar el lunes. Gracias.